Yolero, 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 yolero Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú, por qué yo en la ruta voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Yolero, 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 yolero Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, por qué llueve o por qué nevo Dime por qué todo es mejor Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Gracias por ver el vídeo